Violaciones a sus derechos y posibles actos de corrupción dentro de la Fiscalía General del Estado fueron denunciados por este ciudadano tras un choque a inicios del mes de agosto. El día 3 de agosto a las 7 y media de la mañana sufrí un accidente en Río Nilo y Luis Quintanar, la esquina de Luis Quintanar, dando yo la vuelta a la izquierda porque estaban ahí unos árboles yo no me fijé que el muchacho venía bajando a gran velocidad y se me estrelló en un costado de mi carro causándome los daños, me detiene tránsito, me esposa, entonces me esposan los de tránsito Ellos pidieron la cantidad de los daños, se les pagó todo, me dieron el perdón, pensé yo que con el perdón que me iban a dar, me iban a dejar el MP, me iba a dejar libre y no fue así como yo lo pensaba. Entonces entra uno del licenciado de la otra parte y no sé qué arreglo tuvo, sino que nos dice el licenciado, dice el licenciado quiere dinero, entonces del ministerio público, entonces nosotros no, yo no opté por darle y a causa de eso ellos pienso yo que hicieron los trámites largos por esa misma causa. La detención de este hombre de 75 años de edad se prolongó por casi dos días en una celda de la unidad de la Cruz Verde Ernesto Arias en Guadalajara, en tanto que su automóvil lleva 15 días en el corralón y ahora deberá pagar una cantidad que desconoce si podrá cubrir o no debido a la pensión y multas que del percance se desprendieron. Los papeles que se fueron al departamento de vialidad, que a ver si no tenía algún ilícito mi carro, a ver si no tenía un de robo y a ver si no estaba remarcado, entonces ya después de que vieron todo eso, pasan los papeles a medicina forense y de aquí que medicina forense que fue a revisar la moto y el carro, se fueron pasando los días y pues hasta que según hora nos dijeron que ya estaban los dictamen ya para recogerlos, no sé si sea cierto, me dijeron que ahorita de las 7. Hoy se ajustan 15 días, del día 3 a esta fecha. ¿Y usted tiene que pagar ahora los gastos de corralón? Los gastos de corralón que no sé cuánto me vayan a cobrar y pues por los gastos que yo hice, que reparé los daños, pues estoy muy gastado y no sé si pueda tener pues la cantidad que me pidan allá en el depósito y después de eso yo tengo que pagar mi reparación del carro. Consternado por el percance, este ciudadano lamentó todo lo que ha tenido que pasar para recoger su automóvil, vueltas y vueltas a la agencia del Ministerio Público, por ello se siente desesperado y dolido con la autoridad. Pues me ha afectado mucho porque me puse yo enfermo en primer lugar porque no me había a mí de los 75 años que yo tengo, en toda mi vida no me había pasado esto y yo veo pues este por parte de ellos que pues son las personas muy prepotentes y después de que son muy prepotentes son corruptas y payasos, en una palabra. ¿Qué le diría al fiscal general, a Eduardo Almaguer? No, pues le diría yo todo eso, que no es cierto que están por agilizar todos esos trámites y todo. El llamado es al fiscal general del estado, Eduardo Almaguer, para que investigue el caso y permita que este hombre pueda obtener justicia, pues aseveró que en el proceso se violaron varios de sus derechos y recibió constantemente malos tratos por parte de la autoridad. Con imágenes de Humberto Rosales, en su derecho Rafael Hernández.